¿Qué es Rosa Beltrán? de las novelas La Corte de los Ilusos que ganó el Premio Planeta y que aquí traigo porque vamos a ver si nos da tiempo también de hablar de este gran, gran libro que presenta la historia que conocemos pero también la que no conocemos desde otro ángulo. También es autora del Paraíso que fuimos y El Cuerpo Expuesto, entre otras novelas, además de libros de cuentos y de ensayo. Ella también es directora de literatura de la UNAM y desde ahí tiene, digamos, otro ángulo bien interesante sobre qué está pasando con los libros, con los escritores aquí en México. Así que con enorme gusto, con bombo y platillo y algarabía y escándalo y todo lo demás recibo a Rosa Beltrán. ¿Cómo estás, mi querida Rosa? Ay, contentísima. Después de todo lo que dices, muy feliz. ¿En qué mentí? ¿En qué mentí? ¿En nada? No, sobre todo no metiste en el entusiasmo que sentimos mutuamente al encontrarnos. Yo sé, yo sé, mi querida Rosa. Nunca se me olvida que iba yo así embarazadisísima a tus clases. Yo estaba estudiando la maestría en literatura comparada y me decías, niña, vas a explotar, vas a parir aquí. Yo, no, no, todo bien. Y explotaste. Y exploté. Porque qué ensayos hacías desde entonces, qué nivel de investigación. Ay, mi querida Rosa, mi querida Rosa. Oye, ¿por dónde empezamos? Quisiera entrar por lo que me parece, siempre me ha parecido y aquí están, a las pruebas me remito. Este libro que tiene 23 años, 23 años, de haberse publicado y que se llama Amores que matan. Este libro fue lo primero que yo leí de ti. Esta colección de cuentos, de 12 cuentos. Y aquí me enganchaste porque dije, caray, aquí hay una mirada muy inteligente, muy crítica, pero también con un humor particular. Y de ahí en adelante, todos los demás libros que ha sacado, todos ellos, creo que sin perderme uno, los he ido leyendo. Y ahora tengo el enorme gusto de saber que tu obra completa ha sido reeditada. Porque quien no alcanzó Amores que matan, quien no alcanzó la corte de los ilusos, ahora te puedes leer. Cuéntanos un poco de esa buena noticia. Ay, pues fue una noticia muy, muy feliz que me dio Ricardo Cayuela el año pasado en Random House Mondadori, que es la editorial que me publica. Hacen colecciones de la obra de distintos autores. Acababan de hacer la de Jorge Volpi, estaban trabajando la de Carmen Boyosa y me propusieron hacer la mía. Y como es una colección en de bolsillo, cosa que me gusta mucho porque entonces los libros se vuelven más baratos. Y más transportables, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo baratos. Yo estoy realmente muy peleada, y esto no es con las editoriales, yo misma como lectora, con la idea de que tengamos que leer libros tan caros, ¿ves? Y mucho más cuando los libros viajan. Si tú vas, acabo de estar recientemente en los 100 años de la Fundación de Panamá, la ciudad antigua, y me invitaron a hablar de novela histórica y de la corte de los ilusos. Yo quería leer también las novelas de todos mis compañeros, enormes novelistas, todos, pero es tan caro. Es más fácil, me decían, que hoy en día viajen los autores que sus obras. Fíjate qué paradoja, ¿no? Y lo de leer en línea, no todo el mundo lo hace, no todo el tiempo. Yo creo que los libros son insustituibles. Así que yo sí le agradezco a mi editorial muchísimo el que haya compilado las novelas, porque además tienes varias en un solo tomo. Y los libros de cuentos, y los ensayos, y las crónicas, y eso me hace muy feliz. Así que en cualquier librería ya está tu obra completa, hasta ahora. Incompleta porque todavía sigues produciendo, pero completa hasta ahora, digamos. Y entre ellos está este libro Extraordinario, Verdades Virtuales, este de ensayo, que este no lo conocía. ¿Salió recientemente o ya existía antes? Fíjate que una parte del libro no estaba publicada todavía. Y se refiere a todos los ensayos primeros que tienen que ver con el mundo que estamos viviendo. Con el mundo virtual. Tan loco. Tan loco. La vida posmoderna. Empecé a hacer ensayos de lo que no se escribe normalmente. Por ejemplo, el libro abre con ese show de Cristina, fantástico, que me toca ver, donde la anfitriona concede un aplauso y llega una invitada, le dan el aplauso en el estadio, un aplauso de 15 minutos de ovación, y de pronto descubres que es un aplauso vacío y te preguntas qué estamos viviendo, qué asociación puedes hacer entre esto y el que los libros de autoayuda y superación sean los que más se venden. Y que los discursos religiosos y los discursos filosóficos hayan adoptado esta forma del éxito, de la búsqueda, del éxito, de los siete pasos, veinte pasos, los pasos que sea, tres pasos para hacerse millonario sin dejar de trabajar en la UNAM. Así de paradójico. Y se venden. Claro. Además. Como ese, el ensayo que ahora se vuelve, pues digamos, de actualidad por la serie y por el gran documental de Diego Enrique Osorno sobre Colosio. Sí. Y en este caso sobre el caso Muñoz Rocha y la paca. La paca. Y yo lo había escrito desde 96. Sí, claro. Y demás, pero esa lectura tuya de verdad nos viene a iluminar y a decir, a que yo diga al menos, no puedo saber qué van a decir los lectores que nos están viendo, pero yo sí dije, claro, es que hay que leer de una manera crítica, hay que no recibir como lo que nos dan y lo que quieren que pensemos, porque parece que hay una suerte de consigna de tú tienes que pensar esto. En la aldea global en la que estamos, incluso dictada desde otros países, lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que vestirnos, con qué marcas tenemos que identificarnos, los logotipos, tú lo mencionas. Y de pronto al leerte digo, claro, hay una lectura crítica aquí, hay una forma distinta de leer la realidad, que tiene una complejidad de muchas capas. Sí. Y hay que leer de manera literaria, yo creo, porque lo que hice en el caso de la paca fue simplemente planteármelo como la literatura gore de una noticia que estaban siguiendo tanto los periódicos como los programas de noticias, porque la paca salió en un noticiero de Sergio Vique. Y desde ahí nos hizo, nos lanzó una maldición. Y en el propio noticiero se hizo una limpia. Entonces, al ver todo esto, te preguntas, ¿y la literatura de verdad es un campo distinto? No, todo es parte de lo mismo, ¿no? Y simplemente se trata de registrarlo, como si fuera una crónica con esa mirada oblicua, como dices tú, y quedan así registrados nuestros días donde todos nos volvemos personajes. Y todo es una ficción absoluta, pero no necesariamente una ficción que diga la verdad, como decía Rulfo, la literatura es una mentira, es una ficción, pero dice la verdad. Pero esta ficción en la que a veces vivimos no necesariamente tiene un sustento de realidad, ni nos revela nada sobre nosotros mismos. Nos revela sobre nosotros mismos, pero en efecto, la política sobre todo, consiste en una ficción cuyo objetivo es ocultar esa verdad última. Se trata de poner capas y capas. Una manera de la desmemoria no es el vacío nada más, el borramiento, sino es poner sucesivas narrativas, otras historias, que te convenzan de que eso fue lo que sucedió. Y esto está muy en boga ahora con la no ficción y con la ficción documental y con todos estos géneros tan interesantes, ¿no? A mí misma me interesa explorar mucho la fisión-fusión que hay entre autobiografía, narrativa de ficción, de no ficción, ficción documental, porque me he dado cuenta a lo largo de estos años en los que escribo que no hay nada que vivamos, que no lo vivamos porque estamos inscritos en este momento histórico. Es decir, si esta historia con H mayúscula de hoy, 2019, no estuviera rodeándonos, tú no serías quien eres y yo tampoco. Claro, estamos condicionadísimos. Sí, entonces nuestras vidas privadas participan, quieran o no, de la historia, con H mayúscula, de la vida pública. Y tú mencionas en el libro, y te pediría que regresemos con eso, tenemos que ir a un pequeño corte ahora, pero tú mencionas cómo la propia narrativa de ser quienes somos los americanos no nos viene de nosotros, viene de Bernal y de los cronistas que hablan del otro, y nosotros somos ese otro, entonces ni siquiera nuestro propio concepto de nacionalidad es nuestro, viene de ser el otro. ¿Regresamos con eso? Claro. ¿Te parece? Vamos a una pausa aquí en el ombligo de la luna y vamos a seguir platicando con Rosa Beltrán desde la inteligencia de su mirada de estos temas que tienen que ver contigo y conmigo. Regresamos. Bueno, sigo platicando con Rosa Beltrán, escritora, académica, directora de literatura en la UNAM. Rosa, brevemente cuéntanos, ¿cómo nos concebimos nosotros los americanos en este ensayo América sin americanismo? Americanismo, tú mencionas en este libro estupendo, ¿verdad? Es virtual, es publicado por The Bolsillo, que los americanos nos concebimos a partir de ser los otros, porque claro, los que nos narraban pues no eran americanos de origen. Mira, en tres patadas, porque no es una idea nada nueva. Nada hay que podamos ver que no haya sido inoculado previamente como parte de nuestros deseos. Absolutamente todo lo que deseamos vino de algún lado, siempre. Y en este caso todos los escritos que tenían que ver con utopías, con paraísos perdidos, funcionaron de manera muy importante. Así que los viajes de Colón están llenos de la palabra oro, oro, la búsqueda de esa arcadia, de ese lugar. Y así sucesivamente. Después la narración de nosotros versus los otros, que es otra estructura que no nos abandona, es la que hace que nos cuenten como conquistados, como dices tú. Pero fíjate que ahora que don Miguel León Portilla está siendo tan homenajeado, yo quiero también poner mi granito de arena para que compren, busquen el libro de Voz Viva, que se hace en la universidad. Es un comercial, pero a la vez no. No, pero Voz Viva es lo máximo. Claro, es una de las grandes colecciones. Con una lectura de mitos prehispánicos que hizo Miguel León Portilla. En su voz, y viene también la traducción al náhuatl. Esto es importante porque es justo esa otra visión, qué se pensaba desde el otro lado. Claro, qué se pensaba aquí, cómo nos veíamos si es que podemos hablar de nosotros. Oye, yo quiero saber, muero por saber, qué estás escribiendo. Tú no dejas de producir, estés donde estés, que está siempre en mil lugares, todos ellos interesantes, pero no dejas de escribir novela, de pronto sacas cuento, ahora ensayo. ¿Qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando crónicas, siempre me ha gustado hacer crónicas, de hecho mis ensayos son un poco crónicas. Y publiqué un librito también en Alfaguara, junto con otros autores que se llama Acapulco. Bueno, se llama El Eden Oscur, y es sobre Acapulco. Bien. Y pues todos nos preguntamos ahí a través de una crónica, cómo es posible que este sueño de Hollywood de los años 40, se convirtiera en la ciudad, la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Llenar cabezas en el malecón. Sí, sí, sí. Pero cómo al mismo tiempo sigue siendo un gran paraíso, un destino turístico, ambicionado, el lugar donde queremos pasar fin de año, y que trae tantos recuerdos, ¿no? Bueno, pues este libro de crónicas salió. Estoy haciendo crónicas de otros temas que me interesan mucho, temas que tienen que ver con esta realidad actual. Todas las religiosidades paganas y las propias religiones que han hecho que se compren los teatros inmensos, por ejemplo, y se llenen. O se venden. ¿Qué venden? ¿Qué verdades venden? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Y por qué las compramos? Estoy escribiendo una novela, de esa tengo menos claridad, porque lo que me gusta mucho al escribir es siempre dejarme llevar. Tengo claras algunas cosas y las demás no, porque si no, no sería literatura. Sería una serie de televisión que estaría yo escribiendo con otro grupo de personas, donde tienes el esquema y el arco de los personajes. Aquí no se trata de eso, se trata de descubrirme. Pero tiene que ver con los años 70, 80, con la vida pública en el ámbito de la vida privada. ¿Cómo cambió nuestra realidad sexual, social? ¿Cómo aprendimos nosotras, nuestra generación de mujeres, a querer? ¿De qué manera lo que hoy es el Me Too fue en otros tiempos? Sí, porque ojo, el Me Too no nació en Twitter, no nació ayer. El Me Too se viene gestando desde décadas atrás, gracias a muchas mujeres como tú. Oye, pensando en esto que dices, que un poco te avientas un salto al vacío, porque no todo lo tienes claro. Pienso en Jonathan Franzen, que dice que no vale la pena leer a un autor que no corre algún riesgo, que no pone la piel ahí en jaque y dice, ay, no sé, estoy arriesgando, no sé dónde voy a aterrizar. Si todo está controlado, tal vez no vale la pena leer. ¿Lo coincides con algo así? Yo creo que hay que tener un poco de control. Eso quiere decir, en mi caso, encontrar el tono. Si no tengo el tono, no tengo nada, aunque sepa de qué va la historia. Cómo van a hablar los personajes y, sobre todo, cómo va a hablar quien narra la historia. Así que ahí hay un poco de control y luego un poco de caos, de no control, de no saber a dónde voy. Si no existen las dos cosas, yo creo que no se puede escribir, que tienen que convivir. Pero, por otro lado, si la literatura no es un descubrimiento, porque mira, claro que escribes para los otros, claro que tienes un lector o muchos, tú misma, en mente, pero no solo escribes para eso, porque si no, no estarías haciendo literatura. Estarías haciendo manuales que se venderían mucho más. Claro, y que ganarías más. Mucho más. Entonces, se trata de un ejercicio de autodescubrimiento, de saber qué te está escribiendo. Yo estoy segura de que algo nos escribe. Ya sé que suena un poco esotérico. Muy gorgeano. No, a lo mejor religioso, no sé, no le quiero poner nombre, pero... No, es que algo nos escribe. Alguien siempre nos está escribiendo. Hasta en los lapsos, en los errores, siempre te encuentras, siempre sabes de dónde viene esa fractura. Y esto es algo de lo más interesante para mí en literatura. Y eso también es muy rico para uno como lector, que efectivamente nos involucras en lo que vas contando, en los personajes, en las voces. Entonces, esta novela yo de verdad la quiero recomendar muchísimo y ahora que está reeditada, La Corte de los Ilusos, está contada desde las voces de las mujeres. Sí. No del personaje central, sino de las mujeres que lo acompañaban. Y es una delicia. Rosa, antes de irnos, como directora de literatura de la UNAM y como maestra de la misma desde hace muchísimos años, ¿qué ves en Los Chavos Hoy? ¿Hacia dónde se están moviendo sus intereses en cuanto a literatura? Mira, yo en general no soy optimista, aunque la gente piense lo contrario, finjo. En realidad. Te sale bien, ¿eh? Pienso, pienso, sí, que es el mejor de los mundos posibles, como diría el filósofo hoy. Candid. Y es verdad, ahí está ya toda mi dosis de pesimismo. Pero, después de haber dicho esto, los jóvenes están escribiendo maravillosamente. Maravillosamente. Encuentro cuentistas. El primer salto que nos aventamos, sin red, en la dirección fue hacer una colección que se llama Solo Cuento. Y que es buenísima. Es buenísima. Y ha agotado tres ediciones y la seguirá agotando. Y muchos nombres que ni idea tiene uno, incluso aunque sea uno muy lector. No, y de lugares además como, no sé, donde se habla español en África, de otras regiones, ¿no? Sí. Son diez tomos, lo tuvimos que terminar porque si no, esto se puede volver eterno. Nos dimos cuenta de que es un género importantísimo, súper rico y que es un termómetro. Entonces, yo recomiendo Solo Cuento. Luego, crónica. Bueno, pues los libros de crónica que llevamos, de los mejores cronistas vivos, son extraordinarios. Y los hay de muchas generaciones. Aquí acabamos de mencionar a uno fuera de cámaras, tú y yo. Además de eso, por supuesto, la poesía sigue siendo muy vital. Cada vez más su tendencia es a la narración, se vuelve mucho más narrativa. Digamos que se inclina más por el lado inglés que por el lado francés. De acuerdo. ¿No? Que fue el de la primera mitad del siglo XX. Y además la poesía performativa, lo que ya tiene que ver con la gráfica, lo que tiene que ver con el rap. Meter máquinas, computadoras, programaciones. La letra en sí misma, como un poema, como un diseño. Esto también es importante. Y bueno, fuera de la dirección de literatura, porque no podía yo competir con las editoriales comerciales, no tenía ningún sentido la novela que es poderosísima. En América Latina sigue siendo, por supuesto. Lo que pasa es que ahora se ha atomizado, por un lado. No todas las novelas de todos los autores llegan a los distintos países. Y entonces en pequeños premios, digamos el Rómulo Gallegos, por un lado, el Vargas Llosa, te enteras de qué grandes son los novelistas, ¿no? Ya. Entonces tu diagnóstico es, está sanita. La literatura en México está sanísima. No, se nos va a acabar la vida antes de terminar de leer a los enormes autores que están escribiendo ahora. Pues muchas gracias, Rosa Beltrán. De verdad te agradezco de corazón. Tu producción, meterme de tal manera en tus personajes y hacerme vibrar con ellos. Y pues venir aquí al ombligo de la luna. No, pues un privilegio contigo con esta poeta. Una de las autoras más sólidas, más, de verdad, más propositivas que tenemos en lengua hispanoamericana, no solo en México. Gracias, Rosa Beltrán. Gracias. Va a ser. Gracias, Rosa Beltrán. Gracias.